El 52.9 de pobreza es el número detrás del cual está el dolor, el sufrimiento y la falta de acceso a los derechos más básicos de millones de argentinos y de argentinas. Vamos a sumar análisis en la patria de las moscas de mano de Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía de la UBA. La tenemos en comunicación. Mercedes, muchas gracias por atendernos unos minutos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, Pablo te saluda de este lado. Estamos en la cadena de comunicación y cultura cruce, transmisión conjunta de radios universitarias y radios comunitarias en el conurbano. Y nos interesaba mucho aportar tu análisis porque está construyéndose de una parte de la biblioteca la idea de que este índice de pobreza no es responsabilidad del gobierno actual y que los nueve meses de políticas de mi ley pareciera que no existieran o que no hubieran tenido efecto en la realidad. ¿Cuál es tu mirada? Sí, lo que leemos de ellos es que dicen que bueno, que esto es todo del gobierno anterior, que se dejó plantada una inflación de 17.000 puntos por ciento, ¿no? Esto es algo que dijo mi ley incluso en el día que asumió la presidencia en el acto que hizo la asunción. Que si ellos no llegaban y hacían este plan de ajuste el más grande de la humanidad, hoy tendríamos 90 por ciento de pobreza. Esto dicen de alguna manera como para justificar que el número es tan alto. La verdad que estamos teniendo un salto en la pobreza gigantesco. Si lo comparamos con el fin del año pasado, es decir, con respecto al año 2023, son más de 11 puntos de aumento, pero si lo comparamos con el primer semestre es peor todavía. Más allá de los datos, ¿no? Que los datos son bastante impresionantes, estamos hablando más de la mitad del país es pobre, ¿no? Más de la mitad del país es pobre, son, no sé, casi 25 millones de personas que hoy no llegan a cubrir la canasta básica, y además de eso también una situación tremenda con la indigencia. La indigencia son 5 millones y medio de personas que no llegan a comer lo necesario. La línea de indigencia es una línea que está medida por la canasta básica alimentaria, es decir, es un conjunto de alimentos básicos que vos deberías consumir para estar bien, ¿no? Bueno, hay 5 millones y medio de personas que no están logrando cubrir la canasta básica alimentaria. Y esto, más allá de lo que diga mi ley, que obviamente va a querer achacarle la culpa al gobierno anterior, yo ponía a hacer en mi cuenta de Twitter que la pobreza que estamos viendo, este aumento de pobreza, es algo que ni siquiera sumando el gobierno de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, llegamos a 11 puntos de aumento de pobreza, ¿no? En 8 años. Es mucho decir, Mercedes, porque esos dos procesos tienen en el macrismo una devaluación y un endeudamiento fenomenal, y en el gobierno de Alberto Fernández una pandemia. Exactamente, estamos hablando de dos gobiernos en los cuales las condiciones macroeconómicas tuvieron muchos altibajos, en donde además en el gobierno de Alberto Fernández, además de la pandemia, hubo una sequía que contrajo el PBI también de una manera muy blusca. Y una guerra, una guerra también. Y una guerra, ¿no? Dos gobiernos que no estuvieron bien, y en esos dos gobiernos juntos, vos no llegás a los 11 puntos que mi ley consiguió en tan solo 6 meses. Entonces, digamos, primero hay números que son muy claros. Por otro lado, lo que nosotros vemos es un paquete de medidas de mi ley que no se entiende cómo podría tener otra consecuencia, ¿no? Estamos diciendo que el 12 de diciembre, dos días después de asumir, Caputo estaba anunciando una devaluación, que obviamente fue a precios, 25 puntos de inflación en diciembre. Olvidémonos de la inflación de diciembre, digamos, que es compartida con masa, no importa, ¿no? Miremos enero en adelante. Enero tuvimos 20 puntos de inflación, después tuvimos 12 puntos de inflación. Hoy están cuatro. Yo no sé si la gente piensa por ahí que no hay inflación. Mi ley en el presupuesto que llegó al Congreso para el año que viene, dice que este año la inflación va a cerrar en 104 puntos por ciento. 104. Es decir, 104 de inflación solamente en este año, dice mi ley. Yo creo que va a ser más porque para que cierre en 104 ahora debería ser un punto y medio acá a fin de año, cosa que no lo vemos tampoco, ¿no? Pero lo que quiero decir es que gran parte de esa inflación obviamente va a parar a los alimentos, por eso también este aumento de la indigencia. La indigencia se duplicó de un año al otro, se duplicó la cantidad de gente que no consigue cubrir la canasta básica alimentaria. Vos pensá que en una familia de bajos ingresos, que vive con una changa, que recibe la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, gran parte de su ingreso va a parar a lo básico, ¿no? A la comida, al transporte, a pagar una alquilera, a comprar la garrafa de gas. No estamos hablando de lujos y gastos excéntricos cuando estás viviendo con 200.000 pesos, 300.000 pesos. Y cuando los alimentos aumentan de precio, lo que vos ajustás es la calidad de tus alimentos, la cantidad de esos que comes por día. Unicef hizo una campaña hace poco, hace cosa de un mes, en la que decía que según sus encuestas había un millón de niños y niñas que se van a la cama sin comer. Y que hay 10 millones de pibes, con respecto al año pasado, que dejaron de comer la misma cantidad de carne, la misma cantidad de verduras, de leche, ¿no? Entonces nosotros vemos un plan en el cual hubo una evaluación que se trasladó a precios. Esos precios sobre todo impactaron en los alimentos, que es lo que estamos viendo acá. Hizo aumento de precios junto a la baja en la obra pública, junto a la baja en las transferencias a las provincias, a los presupuestos universitarios, ya que hablamos también de radios universitarias. Todo esto generó una recesión gigantesca. Tenemos 3,5 puntos de caída del PBI en lo que va del año. Se espera que para fin de año siga cayendo esto, porque no estamos viendo el rebote que prometió mi ley. Esta caída del PBI va acompañada de caída de inversión, caída del gasto público, caída del consumo, caída de las importaciones. O sea, lo único que subió en la Argentina son las exportaciones, porque con respecto al año pasado tuvimos sequía, ahora hay más saldos de exportar, ¿no? Hay más cosas que se produjeron para exportar. Pero las importaciones también cayeron porque Argentina, para producir, necesita importar bienes, y como cayó toda su producción, también dejó de importar esos bienes e insumos del extranjero. Cuando miramos en el consumo, ¿qué es lo que cayó? Los rubros que más cayeron este año son los alimentos y los medicamentos. Quiere decir que la gente está ajustando con sus ingresos el consumo de los alimentos, como decía recién, o su calidad, y de los medicamentos. Ajustó un tercio del ajuste, va a los jubilados, con el, bueno, eso lo estuvimos viendo todas las semanas, con las movilizaciones, con el veto que hizo mi ley, a una fórmula que le daba 15.000 pesos de aumento a los jubilados. Hoy los jubilados, pensá que están 300 pesos por arriba de la canasta básica, o sea, están 300 pesos por arriba de la pobreza, 300 pesos por arriba de la pobreza. Son 5 millones de jubilados que reciben la mínima que están ahí, en el borde de la pobreza. Claro, ese que sí. Entonces, si uno mira todo ese panorama, y es obvio que la pobreza te va a aumentar de esta manera. Entonces, es difícil pensar que esto se debe a el plan platita, como le dice mi ley, o cosas por el estilo. Ellos dicen, bueno, nos dejaron armada una bomba de tiempo. Podemos discutir un montón de cuestiones con respecto a la macroeconomía. Seguro que no fue fácil el país que asumió mi ley, pero mi ley asumió diciendo que el ajuste lo iba a pagar la canasta. Lo que nosotros estamos viendo es que el ajuste lo están pagando los sectores más vulnerables de nuestro país, lo están pagando los jubilados, lo están pagando los estudiantes. Lo estamos pagando también con la obra pública que no se está realizando, que es no mantenimiento de escuelas, de hospitales. Estamos viendo crisis en la salud pública. Es decir, acá los únicos que se están viendo beneficiados son los ricos. Les bajaron el impuesto a los bienes personales, los aplauden cuando fugan dinero. Hay un blanqueo de capitales que no tienen ningún tipo de penalidad. Les perdonan todo. Vos podés ser Sofía Clérici y estar en medio de una causa judicial por enriquecimiento ilícito y por un montón de quilombos. Igual podés blanquear guita, pero sos un monotributista social y te van a ir a contar las costillas a ver si podés tener ese monotributo o no. Es como un trateo medio difícil, ¿no? Totalmente. Bueno, la ecuación que cuenta Mercedes de Alessandro, que bien puntualizás, es muy clara, ¿no? Cada punto de pobreza, cada nuevo pobre en la Argentina tiene que ver con medidas que se fueron tomando en el gobierno de Javier Milei y que engrosan la pobreza estructural que tiene el país. En términos económicos, te pregunto, también da vueltas un eslogan oficial de, ¿y si sale bien? Instalan ahí la relación entre todo este costo que está pagando la sociedad y un posible futuro de, bueno, vos dijiste el rebote que no pasó todavía. ¿Existe alguna rendija o resquicio para que salga bien algo de todo esto si el gobierno no cambia su rumbo económico? Mirá, es que el salir bien para ellos es una línea muy finita de salir bien. Salir bien es para un sector muy específico de la sociedad. Cuando ellos están hablando de macro, en realidad están hablando de macro financiera. O sea, digo, no están hablando, a ver, la macroeconomía, cuando uno estudia en el ciclo básico común o en una materia de economía introductoria, vos la macro sabés que es el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, las importaciones, el empleo, la pobreza, el nivel de salario, ¿no? Bueno, todo eso no está en la macro que ellos miran. Ellos la única macro que ven es la emisión de dinero y la inflación. Esa es toda la macro que ven. Entonces, si para salir bien para ellos es dominando inflación. Todavía no lo lograron. Suponte que logran que la tasa de inflación vaya al 2%, que es lo que quieren para liberar el cepo, y puedan abrir el cepo, y no sé si van a poder contener los dólares, si van a salir, no sé cómo les puede salir eso. Suponte que sale bien. Eso es el que salga bien. El que salga bien es que se acomoden las variables financieras. Ahora, ¿hay expectativa de que eso derrame en el resto de la sociedad? Y yo te diría que el efecto derrame no existe. O sea, que nunca hemos visto que la pobreza no se va a resolver porque de repente se abra el cepo y se acomode la macro financiera. Resolver la pobreza necesita políticas de empleo, necesita políticas sociales, necesita políticas de contención para los sectores, para los niños, para que morfen. Hoy el gobierno tiene todavía retenidos alimentos de los que se están demandando desde mayo. Desde el mes de mayo se le está demandando a Petovelo que reparta los alimentos y todavía tiene alimentos guardados en los galpones mientras estamos viendo esas cifras de pobreza. Entonces, digo, el si sale bien no nos incluye a todos en esta población. El si sale bien, el modelo que ellos tienen, ayer yo le preguntaba a Pierre Paolo Barbieri que es el gerente, el CEO de Wallah, que es, viste, como, oiga, ahora está de moda que los que le va bien hablan en Twitter y parecieran que son eminencia porque hicieron guita y pareciera que entonces pueden hablar de cualquier cosa, ¿no? Galperín, Elon Musk, Pierre Paolo, etcétera. Le pregunté ¿cuál es tu modelo de macroestable? Y me dice Perú. Bueno, que vayamos a ver a Perú lo que es. Perú tiene una macroestable, macroestable quiere decir baja inflación, recibo el peso de Estado, la pobreza está en niveles altísimos, la desigualdad ni te cuento. Entonces, ¿cuál es el modelo que tienen en la cabeza ellos? Si sale bien, ¿qué significa? Y si sale bien, significa un país que tiene una gran masa de pobreza, unos grandes valores de desigualdad y donde hay pequeños grupos cercanos al poder de la casta empresarial, de la casta política que se beneficia de todo eso. Bien claro, bien claro. Lo más triste, Mercedes, es que esta teoría del derrame, Argentina ya la experimentó, ya la experimentamos en muchas oportunidades y seguimos repitiendo por el mismo camino de promesas, ¿no? La vivimos muchos carnalmente y presencialmente y quien no, bueno, puede leer rápidamente la historia del país, sin embargo, la zanahoria a veces sigue funcionando en los temas políticos, en elecciones y procesos continuos. Por último, agradeciéndote todo este tiempo que nos dispensaste, Mercedes de Alessandro, doctora en Economía, ¿qué ves para lo que viene, para el corto plazo con las medidas de mi ley? Ahora Sturzenegger tiene su reforma laboral que también es una de las repetidas promesas históricas de que flexibilizando las condiciones laborales la Argentina crece, ¿qué ves de las variables? Yo veo muchos desafíos abiertos al mismo tiempo, vos mencionabas la reforma laboral, la semana que viene tenemos una gran marcha universitaria porque mi ley quiere vetar el financiamiento educativo que es 0,14 puntos de PBI, o sea, nada, pensen que la baja de bienes personales fue 0,4, o sea, podrías no haberle bajado el impuesto a los más ricos y financiar el sistema educativo, la plata que se lleva a Galperín por subsidios del Estado por mercado libre es equivalente al funcionamiento de todo el sistema universitario en la Argentina. Para mí los desafíos que tenemos realmente es empezar a construir una alternativa, porque esto, lo único que hacen es toda la semana abrirnos un frente nuevo. El miércoles hubo una movilización para aerolíneas argentinas, están los jubilados todavía luchando para tener una recomposición de sus ingresos, tenés los universitarios movilizándose para defender la universidad pública y gratuita, tenemos una reforma laboral que seguramente va a hacer que la CGT tenga que movilizarse o tenga que hacer algo porque es una reforma laboral completamente regresiva, en el medio de eso ya nos anunciaron que en el verano va a haber cortes de luz programados porque no hay energía suficiente, ¿no? Digo, los salarios siguen planchados, por más que la inflación baje, el poder de compra y el poder adquisitivo no se está recuperando, eso se dé en la caída del consumo, empresas que cierran, entonces lo que digo es que tenemos un montón de frentes abiertos de acá a fin de año, yo creo que lo que hay que empezar a trabajar son alternativas para cómo nos vamos a parar frente a esto porque realmente ya no se puede sostener, ¿no? Yo no soy una dirigente política como para decirte qué y cómo, pero sí creo que tenemos que aportar desde todos los puntos de vista, desde la comunicación, desde cambiar los sentidos, vos lo decías muy bien, ¿no? Te instalan y te están martillando con ideas que después terminás hasta dudando vos de tus propias convicciones, ¿no? Tenemos que tratar de reafirmarlos en lo que sabemos y en la historia que tenemos en la Argentina, no es la primera vez que tenemos planes de ajuste, la diferencia de esta es la violencia, la rapidez que tiene este plan de ajuste y también el desánimo generalizado que hay alrededor, ¿no? Porque se ha perdido un poco, no sé, está un poco planchado el candor popular y la resistencia frente a estas cosas. En el 2001 teníamos un montón de gente en la calle, los que pasamos por esa etapa siempre tenemos esas imágenes como muy representativas, en otros momentos hubo más fuerzas políticas que pudieron decir esto no va más y hay que transformar esto, llamado elecciones anticipadas, etcétera. Hoy lo que estamos viendo es un desánimo y también una dirigencia que no está contribuyendo a reagrupar, a organizar, a movilizar frente a algo. creo, sí, tengo expectativas en que la marcha universitaria sea muy imponente y muy importante, pero bueno, no alcanza tampoco con eso, ¿no? Entonces creo que tenemos muchos desafíos abiertos que hay que seguir fortaleciendo las ideas, dando la batalla cultural porque nos vienen ganando en esta batalla cultural, nos vienen ganando en instalar que la justicia social es injusta, que los empresarios son benefactores sociales, que va a haber derrames, que hay que esperar y hacer ese sacrificio porque después vienen los brotes verdes y la subida inversión y como ya nos decía también Macri, bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que seguir fortaleciendo nuestras ideas, nuestras fuerzas y reagrupando para recuperar un poco de espacio porque realmente creo que lo que se viene para adelante no veo mejoras, sinceramente, por lo menos para los trabajadores y para los sectores en los que yo me veo representada, ¿no? Si fuera Caputo y sus amigos estaría feliz de la vida porque creo que ellos sí están apuntando a cumplir con los compromisos de deuda, con renegociar con el Fondo Monetario Internacional, con abrir el control de capitales, digo, si yo fuera amiga Caputo estaría bastante tranquila porque ahí hay muchas medidas que pueden salir o no, pero seguramente no van a ser los más perjudicados, eso está claro, si hay alguien que no se perjudica en este país son los que tienen el negocio, los que están en el negocio especulativo y más cuando está Caputo al frente. Sí, totalmente y no es la primera vez que Caputo está al frente encima, también repetida figurita. Mercedes, bueno. No, no solo Caputo también es Turfenegro, como vos decías. Claro, totalmente. Mercedes, muchas gracias, claridad absoluta para contar variables económicas que siempre o muchas veces quedan muy lejos de la comprensión popular nuestra, de los comunes que no manejamos ni la macro ni la micro, pero vamos al supermercado o recibimos la boleta de la luz y nos agarramos la cabeza y aún así nos siguen instalando hashtags que nos hacen dudar de esa realidad concreta que vemos en la economía cotidiana, familiar y local y nacional. Eso que decís, con eso termino, eso que decís me parece clave. la economía es eso que te pasa todos los días, no es un discurso complejo que no entendés, la economía es lo que te pasa todos los días y si no te resuelven eso no están resolviendo nada. Entonces eso hay que revalorizar, hay personas que saben mucho más de economía que los que están hoy en el gobierno que no saben el precio de un tomate ni un paquete de huevo. Muchas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Gracias a vos por el tiempo. Mercedes Alessandro, doctora en Economía de la UBA. Bueno, impecable el recorrido porque con números, con números también, porque la economía tiene un condimento, tiene un porcentaje de composición matemática. Vos haces esto y el resultado es esto. Pero al haber personas detrás, al haber seres humanos, al haber una sociedad, no siempre dos más dos es cuatro. No siempre dejar de emitir o reducir el déficit es bajar la inflación. No siempre porque son fuerzas vivas las que componen una sociedad que se rige bajo esos preceptos de la economía. Todo lo que pasa en relación a las variables que nos afectan todos los días. Explicación, la verdad me parece impecable. Una clase de Mercedes Alessandro, doctora en Economía de la UBA aquí en la Patria de las Moscas, también con el pensamiento político y obviamente atraviesa la economía porque la economía también es política.